Como sabéis, estamos restaurando este antiguo camión, un Avia 3500 DL75. Y hoy queremos mostraros cómo hemos reparado el parachoques delantero. Una pieza que en este vehículo está hecha de hierro y además estaba bastante golpeado. Digamos que hizo bien su función hasta entonces. Pero ahora queremos darle un toque original. Rústico. Al lío, al lío. Que además de cumplir su función de parar los golpes, le dé un toque de autenticidad a este bonito camión que estamos construyendo con nuestras propias manos. Claro, vamos. Eso yo lo dejaría aquí ya. Ya está, déjalo aquí. Rústico. Hace unos meses desmontamos por completo el camioncito para pintarlo, ¿no? ¿Recordáis cuando era blanco? Bueno, pues entre otras piezas desmontamos el paragolpes. Pues bien, queríamos enderezarlo. Así que pensamos que era un buen plan aplicarle calor con esta autógena que nos dio Felipe en Madrid. La idea era ponerlo al rojo vivo y sacarle los bollos dándole golpes con algo de madera. Bueno, abro el oxígeno. Y el gas también está abierto. Y aquí tengo gas y oxígeno. Y aquí voy yo abriendo o cerrando y voy a ir haciendo una mezcla para que la llama sea más fuerte o más floja. Por ejemplo, vamos a abrir un poquito los dos. Fíjense. Como veis, era un proceso lento, pero Vito con su paciencia a va a todos lados. Nuestra intención era ponerlo al rojo vivo y a base de golpes con una madera ir sacándole los bollos. Cogimos un tronquito de olivo que, como sabéis, nosotros hacemos artesanía en olivo. Y bueno, aprovecho este momento para deciros que hacemos grabado con una máquina láser que tenemos y lo hacemos todo completamente personalizado. La verdad es que es una forma muy original de hacer un regalo. Podéis visitar nuestra web, alzondinifurgón.com y echar un vistazo a todos los encargos que hemos hecho hasta ahora. La verdad es que queda un regalo súper original, de forma artesana y además colaboráis con el proyecto. Os dejo la web, alzondinifurgón.com y seguimos con el vídeo. Pues bien, después de darle golpes y tal, pues la verdad es que, bueno, se nos acabó el oxígeno de la autógena. No encontramos lugar donde poder comprar una bombonita de este tipo. Así que lo dejamos ahí y nada, en la mudanza tuvimos que traernos todo el camión a trozos y entre pieza y pieza nos trajimos el parachoques. Bendito remolque. Así que lo dejamos ahí y hasta ahora, pues después de estar pintado el camión, no hemos vuelto otra vez a retomar el parachoques. Y como veis, todavía le quedaba la mayoría de los bollos y la verdad es que no sabíamos si tirarlo a la basura y buscar otro o qué hacer. Y pensándolo mejor, se nos ocurrió una idea genial. Bueno, al final, a martillazo, vamos a tener que enderezar el parachoques. Tengo aquí varios martillos, estos son míos, y este me lo regaló Felipe, que muchas gracias, que fíjate tú, este martillo de puntas redondas, esto me va a venir muy bien para intentar sacar los nervios a esto, ¿no? Y vamos, mira, nos tapamos los bollillos. Y todo esto lo tengo que bajar. Está todo un lío. Está todo un lío. Por aquí. Está el lío. Está el lío. No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Cómo va esto? A ver que lo terminamos un día. ¿Qué? Estoy viendo desde aquí que esto está quedando niclado. Está quedando bien, ¿eh? ¡Guau! Esta chapa es más blanda de lo que parecía. Y además, para la pintura que le vamos a dar no hace falta que esté todo perfecto porque va a ser un efecto... ¡No, es sorpresa! ¡Rústico! Bueno, más rústico que esto, no. Más rústico que esto, no. Está bien. Sí, yo creo que... Sí, sí, sí. Mira, aquí le estoy viendo uno pequeño. Bueno, eso me da igual. Yo aquí le digo... Está bien. Pero la verdad es que esto es un parachoques, de verdad. Que de verdad te para los choques. Pues nada. Ahora lo que voy a hacer es... con la Radial y el disco multicapa de desbaste, lo voy a dejar en el hierro limpio porque tiene óxido, ¿eh? Y gracias a Miguel, de Rubí y Barcelona, que mira los discos que nos ha enviado, ¿eh? Una persona que gasta muchos discos de multicapa, puso un comentario y dice... Quillo me vio a mí con un disco gastado. Y dice, tira eso, que... Eso te haya gastado. Que yo lo tiro casi nuevo. Digo, yo lo aprovecho al máximo. Y dice... Ojo, pues si yo te dijera que en mi trabajo los discos los tiramos casi nuevo. Y digo, hostia, pues es una lástima. Lo suyo sería aprovecharlo. Y me dijo, pues te voy a enviar una cajita. Y ayer... Hace dos días nos llegó el paquete. El sábado, creo. Esto está nuevo. Ya ves que prácticamente no... Este es fino, este es más vasto, pero esto debe de dar vida. Y yo los discos los gasto prácticamente entero. Este está casi nuevo. Mira este cómo está, mira. Mira. Es que nada. Este es el que voy a usar para este. Ahí está. Miguel, en honor a ti, para desbastar el parachoques. Pues los discos. Pues muchas gracias. Y así aprovechamos esto que lo iba a tirar, para la basura. Ahora yo aquí viendo que veo increíble cómo está aquí el acero de cuando salta la pintura, eh. Aquí sí que está más oxidado, pero yo creo que esto es por... por el agua que nosotros pusimos. Si esto se ha oxidado... De haber estado cambiando el agua de radiador. De mojarse aquí. Pero el resto... Increíble. Nada. Vamos a quitarlo de aquí. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí. Ya os lío. Y mirad la mesita, eh. Espectacular. Bonita, bonita. Bien. Era un proceso lento y necesitábamos quitar la pintura primero. Y para quitar la pintura aplicamos pasta decapante. Importante ponerse guantes porque fijaos lo que hace con la pintura. La levanta por completo, así que no quiero imaginar lo que puede llegar a hacer en la piel. Para que veáis de forma más ilustrativa lo que consigue la pasta decapante, os dejo con estas imágenes de las letras de avia del camioncito. Y bueno, ponemos a cámara rápida cómo despega la pintura. Es increíble. ¡Gracias por ver el video! Ahora sí, con la pintura ya quitada, pues damos a todo el parachoques con los discos de desbaste. Y este es el resultado que conseguimos. Más que aceptable, ¿no creéis? Luego aplicamos una capa del famoso oxino, que es un convertidor de óxido muy bueno. Y se aplica sobre el óxido, la chapa viva, pues crea una película que lo protege por completo. Así que le dimos tanto al interior del parachoques, que era la chapa así ya oxidada y demás, como a la superficie, que era la chapa que habíamos dejado pues ya devastada, ¿no? Y una chapa viva. Y bueno, por si os interesa os dejamos el enlace de este producto del oxino en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo. Luego le aplicamos la imprimación antioxidante de epoxi, la misma que dimos al camión, para que estuviera bien protegido. Y además preparamos otras piezas que pintaríamos junto con el parachoques. Por aquí también tenemos los famosos cerquillos que arregló Vito, que bueno, van ahí también con algo bastante original. Y por aquí el resto de piezas que ya veréis los colores que le vamos a dar. Creemos que va a ser una combinación bastante chula que le va a dar mucha alegría al camión. Así que nada, pues seguimos con lo que estamos haciendo. Pero antes os queríamos enseñar el proceso por el que pasaron los estribos y demás piezas para protegerlas del óxido. Mirad, mirad, me estoy quitando con decapante la pintura, mirad, acércate. Ah, ¿cómo levanta eso? Bueno, aquí está lo que va quitando y esto ya le daré otra capa de gel decapante para que vaya ablandando. Mira cómo quita. Increíble, lo dejas la hecha para pelar. Claro, lo mejor es cincarlo porque al final del barrillo y de tosales o de subirnos con los pelos a los perdaños siempre va a ocidar. Mira chicas. Chica. Y las bisagras igual. Y así hicimos con un montón de piezas. Bueno, pues aquí tenemos estas piezas van ahí cincadas. Los perdaños, la calandra, muchos tornillos, las bisagras, las varillas del retrovisor, dos pletinas, otras dos pletinas que van aquí. Y esta calandra que me ha costado un montón de trabajo de capar todas estas piezas. Que para cincarla hay que quitarle la pintura. Y nada, esto va en dirección Madrid. Y en estos días, bueno, en un par de semanas lo tendremos ya cincado. Y vamos a ver la diferencia tan grande que le va a dar a estas piezas y la protección que le van a dar. Vamos a ver lo que nos han enviado nuestros amigos de Alson de mi Furgón. Tengo las cajas preabiertas para que me cueste menos. Porque estoy con una mano con el móvil y la otra grabando. En una tarjeta de Alson de mi Furgón. Mira, con su agradecimiento de Víctor Arancha y sus dos peritas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros también. Y a ver qué hay por aquí. Bueno, diferentes herrajes del camioncito. Aquí veo dos estribos. Ahí abajo veo las bisagras, así las veis. Veis cómo están. Tienen bastante óxido. No me preocupa el óxido. Lo que me preocupa es el picado del material. Es un camión que ha estado a la intemperie muchos años y el problema no está en el óxido, sino lo que ha causado, lo que está causando, lo que ha causado el óxido en tantos años. Las marcas, aunque el óxido se quite, seguramente se queden. Aunque ya la pieza cuando esté zincada, pues ya estará protegida para otro montón de años. Otro 20 o 30 años, por lo menos. Vamos a ver en esta caja grande. Ah, mira, aquí está la rejilla frontal. Que Víctor ya le ha quitado toda la pintura, porque aquí no podemos quitarle la pintura. No tenemos ningún líquido para quitar la pintura. El óxido sí, la grasa, pero la pintura no. Entonces, bueno, viene bastante bien. Esta me preocupa menos. Porque esta nuestra intención es darle un recubrimiento en zincado blanco o azulado y luego darle un lacado. Como va la intemperie, pues para que aguante más. Y a ver aquí. ¿Qué viene? Ah, tornillería. Uf, la tornillería viene... Fijaros cómo viene todo. Óxido... Esto lo llamamos nosotros corrosión blanca. La corrosión roja, ya que es el óxido rojo, se aprecia bastante bien. Mira, la corrosión blanca se ve... A ver si lo puedo coger. En este. A ver, ¿dónde estás? Ahí. Mira, la corrosión blanca. Ahí está. Y después de... Aquí la cabeza ya está saliendo. Y después de la corrosión blanca, pues viene la corrosión roja, que ya es la que provoca el óxido. Y... Bueno, lo que os decía. No me preocupa el óxido. Me preocupa el picado del material. Entonces luego ya cuando nos liemos con ello, pues os explicaré el proceso. Bueno, pues aquí ya van para dentro de la máquina las piezas del camioncito. Aquí vemos la rejilla. Por ahí atrás están los estribos. Las otras piezas las tengo por ahí atadas. Las otras piezas las piezas los complementarios. Y aquí están ya las piezas de vuelta. De nuevo, gracias Carlos por tu ofrecimiento, atención recibida y el resultado que nos encantó. Y por cierto, si tenéis que cincar alguna pieza, pregúntad en RecubreMetal en Madrid y por aquí os dejamos todos los datos. ¡Qué guau! Y esto es lo que le dijo que le preocupaba, que esto queda bien, pero esta parte que falta material no queda. Por ejemplo, si hubiera estado todo liso liso, hubiera quedado más... Como si fuera cromado prácticamente. Ah, mira. Pero veáis cómo estaban, ¿eh? Y ya están cincados. Estos son los peces de los bisagras. ¡Joder! Lo que costó hasta sacar una barbaridad. Mira, joder, los tornillos. Lo importante es que ya tenemos todo esto cincado, que al final lo que hace es proteger el material. Mira, hay que sean abiertos. Mira, los tornillos. Está abierta la cajita. Y esto... ¡Aaah! Estas son las varillas de los espejos. ¡Qué guay! Siempre estaban chorreando óxido. Digo, esto sin cincado es divino. Estas son las tuercas de freno de los perdaños. Estaban fatal. Estaban... ¡Topicados! Y esto del limpio parabrisas. Tuercas. ¿Y otra cajita? ¿Aquí quedaba? Mira. ¡Ah! ¡Las bisagras! ¡Guau! ¡Qué bien ha quedado! ¡Guau! ¡Qué fincao, eh! Las bisagras de puertas. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Esta bisagra yo la vi dejar vista. Porque ahí está más chula. De lujo, oye. Muchas gracias, Carlos, eh. Nos ha quedado, vamos. Y los perdaños. Bueno, aquí ya teníamos todas las piezas del camión listas para un cambio de look. Y es que se nos ocurrió darle a algunas piezas un efecto madera. Así que llamamos a David de Bricopinturas Dami para contarle nuestra idea. Y que nos asesorase sobre el tipo de pintura a utilizar. Mira, pues podemos hacer lones para choque. Para darle un tono... Para el metagor, para... Sale fenomenal, la verdad. Claro. Dándole su... Su... Su medio giro y demás. Queda bien. Eso ya cada uno. Claro. Si tú la muñeca la tienes de echar al meteador, ya... Es lo más importante, ¿vale? Porque... Eso a ver. Es un poco de maña. Ya está. ¿Vale? Claro. Vamos a ver. Y yo la duda que tenía en hacerlo en material de carrocería es por el tema del secado. Porque claro... Ahí es donde... Ahí es donde quizá... Ahí es donde quizá estábamos todos discutiendo así con qué producto era el mejor. ¿Vale? El tiempo de... De rectificar a lo mejor, ¿no? El tiempo es... Es vital, ¿no? Aquí con qué producto lo hacemos para que no esté tiempo hacerlo. Vale. Porque es un paragolpes de todo el camión. Sí. No es fácil... Si seca muy rápido no lo vas a poder trabajar de una y entonces seca algún empalme y es un pegote, ¿vale? Que no va a quedar bien. Claro, claro. Entonces... Nosotros... Aquí hemos... Hemos propuesto o nos ha parecido más interesante hacerlo con poliuretano. ¿Vale? Es decir, un color... Un color de poliuretano de fondo que se puede aplicar a pistolas. ¿Vale? Sobre... Sobre la infirmación epoxy. Sí. Un color más claro. Y un color de acabado... Eh... Que es el que vamos a vetear. Ya, estoy viendo... Estoy viendo los vídeos como les he contado. Porque antes por el WhatsApp lo estoy viendo poco a poco. Me gusta mucho la edición que hacéis. ¿Vale? Claro, claro. Se quedan muy bien los vídeos. ¿Vale? Muy bien. Y... La rancha... La rancha del artista es la que crea como una emoción. Me lo supo esto. Me lo supo esto. Tú eres el que ejecuta la mano de obra. La rancha tiene que ser la que edita los vídeos. Claro, claro. ¿Vale? Es un equipo. Muy bien, muy bien. Es fenomenal eso, la verdad. Me gusta mucho la edición, ¿vale? Como la... Como la hacéis. Y... 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 La verdad es que lo explican muy bien, Víctor. Muy bien, ¿vale? Y bueno... Eh... Por lo que estoy viendo, es un vídeo que voy a recomendarle a... 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 Otro paquetito de Dami Pinturas Este creo que es el último ya Necesitamos un poco de pintura más Anda, pero se pinta Que lo han enviado todo Está la pintura La he abierto al revés, ¿no? Los spray Vamos a pintar algunas cositas con spray Vamos a pintar otras cositas con esta pintura Que el camioncito va a tener más color, ¿viste? Bueno, aquí tenemos ya el parachoques Con la imprimación antioxidante La misma que hemos dado al camioncito Y mirad, ha quedado bastante bien para cómo estaba Se ve bastante abollado Pero antes que estaba el pobre para tirarlo Antes estaba para tirar rodo de azura Estaba todo deformado Ahora con el martillo lo hemos enderezado Pero sigue habiendo mucha abolladura Entonces hemos optado por hacer una técnica Que es una imitación de madera Vamos a hacer una imitación como a roble Y para ello, Bicopinturas Dami Pues nos han hecho dos tonos Que imitan a roble Y nosotros con un veteador Pues lo vamos a hacer las vetas Ya veréis mañana Bueno, ahora le vamos a dar el color de fondo Y mañana o pasado mañana Le damos el veteado Veráte cómo va a quedar eso Sí, guay Yo creo que va a quedar guapo Y le vamos a dar un efecto como viga antigua ¿Ves que tiene como relieve? Sí, 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 sí Yo creo que va a quedar espectacular Que va a quedar un poco más original Y por cierto ¿Qué estás haciendo por ahí? Aprovechando la pintura del camión Lo que ha sobrado del camión De pintura Pues estamos pintando este esposito Por los llaveros de madera de olivo Que hacemos Y como vamos ya al meeting camper Pues vamos a hacer un esposito guapo Y también el prechero Para la ropa de merchandising De Azonda y Fulgón Pues le hemos dado el color del camioncito Bueno, y aquí estamos preparando Los paquetitos para la tienda Saquitos de carbón activos Para eliminar olor y humedad Ideal para la furgo Para la casa Estos pequeños son para el frigorífico Los zapatos, cajones Y como siempre Pues reciclando las cajitas Mirad estas De dátiles Así que nada Cuesta un poco de más de trabajo Porque hay que Buscar las cajas y demás Pero al final ¿Para qué vamos a comprar cajas de cartón? Si las hay por todos lados Así que Pues lo preparamos Y ahora toca Pues dedicar el pedido Con esta tarjetita Que tenemos ahora Pues este en especial Va para Cristina Así que nada Pues esperemos que te guste Cristina Y nada Mirad que simpático queda Nada Ahora lo embalamos con papel Y listo Que nos habéis pedido Una de camuflaje De la XL Por aquí Tenemos la XL Son chulísimas La calidad buenísima Y también Nos habéis pedido Una talla M En verde botella La verdad es que los colores Son chulísimos A mí esta también Me encanta mucho El azul océano Es súper bonito Burdeo Negro En fin Tenemos un montón de colores Súper chulos Y nada Dedicadito también Para vosotros Muchas gracias A todas las personas Que de la forma en la que sea Estáis colaborando Con el proyecto Bueno mira Como tenemos Algunas piezas del camión Todavía estamos pintando Lo que falta Los escalones Los intermitentes Los cerquillos Aquí Y una cosa Que queremos hacer Diferente y original Es para choque Que como está todo abollado Pues queremos hacerle Una imitación a madera Y se lo comentamos A David De Brico Pintura Zame Y me dice Mira Te voy a Te voy a recomendar Nos ha recomendado Dos tonos Dos colores Que lo ha hecho Ellos Para imitar Esto a roble Pintura de dos componentes En acrílico De poliuretano Vamos a darle Un fondo De un color Pero En la última capa El último tono Lo vamos a dar Con el veteador Que nos va a ser Nos va a dejar Las marcas De las vetas Y vamos a hacer Una imitación Lo más Chula posible Y nada Ya tenemos El parachoque Que le dimos Lo limpiamos Con la radial Quitamos todo el óxido Le hemos dado Convertido de óxido En los rincones Donde no llegamos Y ahora Ayer le di Una capa De imprimación Antioxidante Que es la misma Que lleva el camión Y ahora le voy a dar El fondo Voy a ver Cuál es De los los Yo lo dejo Medio abierto Este Y este es el fondo Que es más clarito Bueno Y ahora vamos a hacer La mezcla Como el camión Nuestro vaso Medidor Y esta pintura Que va En mezcla 4 a 1 Bueno Aquí está nuestro vaso Medidor La pintura Que vamos a utilizar Lleva 4 partes De pintura Por una de catalizador Podemos elegir Varias cantidades Para no preparar Mucho Ni poco Yo voy a preparar Por la mitad La parte A sería La pintura Y la parte B Catalizador Estas tres rayitas Es el porcentaje De disorbente Que le podemos ir echando Para tener un control Si nos vamos más arriba Aquí viene el porcentaje Este sería un 10 Un 20 Y un 30 Bueno Ahora vamos a echar La pintura Lo voy a aplicar A brocha Porque el compresor Se gripó ayer Brocha y rodillo Esta pintura Viene bastante espesa Tiene material Corto Y ahora El catalizador Y un poco De disorbente Acrílico No lo quiero echar Mucho Para que me cubra Vamos a echarle Un 10% Ahí está Y a moverno Un 10% Y a un 10% Para que me La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El tono roble, ustedes lo elegirán Para que parezca un roble, ya está, madera Y no me gustó nada, yo venga, venga A mi me encanta este tono Han tenido muy buen gusto, eh Sí, 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 porque es un color antiguo que viene perfecto Viene perfecto Y es satinado, no es brillante Aquí se ve brillante porque está húmedo Nada, aquí ya Semiterminando 10 menos 20 Semiterminando la jornada Mira cómo queda el tendero, una ropa ¡Oh, otra, pues sí que está chulo, eh! Nada Pues Lo de la linternita esa dura la batería, ¿no? No, yo Como menos 3 2 o 3 viernes dura 15 de noche Mucha hora Bueno, pues nada Voy haciendo la cena y Termina y a recoger Bueno, hasta mañana Hasta mañana Bueno, mirad Mirad cómo ha quedado El parachoques ¡Guau! Los cerquillos Y Todas estas piecitas de aquí Así que los estribos Como iban a continuación del parachoques Decidimos también pintarlos imitación madera Bueno, por aquí tenemos el parachoques preparado Vamos a darle una imitación a madera Así que viene por aquí Que vamos a preparar color El color siguiente Va a ser el color de las vetas Y lo vamos a vetear con un veteado de goma Esto es Una maravilla Y es Pintura de esmalte de dos componentes de poliuretano Acrílico Que vamos a mezclar con el vaso medidor Igual que el otro Yo voy a preparar lo mínimo Porque como va a ser un El veteado Que gasta menos Voy a preparar Un poco menos Bueno, vamos a empezar por el escalón Por la parte de atrás por ejemplo Para ir probando Porque con este tipo de pintura No lo he hecho nunca Pero la intención que se tiene Es que dure mucho con la pintura Que es resistente Y el veteado Este es artilugio de goma Que conforme pintamos Mojamos Y con el veteado Arrastramos la pintura Y quedan las vetas Vamos a probarlo Y ya lo veis Las vetas de la madera Se puede hacer con la brocha Por ejemplo Pero no queda igual Primero mojamos bien ¿No? Toda la pieza Bueno, no hace falta echar mucho Tampoco Vale Que ya solamente ajín Ya Se podría hacer una imitación con brocha también Pero bueno Pero no No quedaría igual Vamos a hacer una muestra aquí Vamos No queda igual No queda igual Vamos Eso yo lo dejaría ajín ya Ya está, déjalo ajín Este ya está terminado Este listo Mira que bonito A mí Y es la parte que no se ve A ver Para que veáis la diferencia Qué guapo Viste como va así Vamos a hacerle igual que antes Como veis No es una técnica fácil Y siempre Pues no saldrá la primera Lo bueno Es que podemos volver A extender la pintura Con la brocha E intentarlo de nuevo Perfecto ¿Dónde? Ahi ya está Ya está Ya ve aquí Yo no me voy a complicar Yo Necesito madera Y ya está Ahí está Tu pinta ahí Que queda bien Me gusta o lo dejo Que no Lo puedo borrar con un trapo de disolvente Ahí está No hay problema Por lo pronto Bastante buena pinta ¿Eh? Joder Qué chulo Espectacular La parte trasera Te ha quedado espectacular Por abajo Yo le voy a dar así Ligerito y ya está Tampoco A ver A ver Porque hay con los baches que tiene ¿No? De más que nada También para que proteja más Que tenga más cuerpo Mira lo bonito que queda ese color con el camioncito ¿Eh? Guau Mira qué bonito Guau Yo creo que aquí no los hay ¿No? Yo no No he visto Una vez en una quedada De Primera van fue Ah sí 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 Un chaval que tenía una T4 Chillout van o algo así Con un veteado también lo hizo Y imitó la madera La madera La furgoneta por fuera Una línea la tenía súper chula Ahí no sé si cogimos esa idea Pero sí sí Bueno ahí es que realmente por debajo está complicado Pero bueno Lo va a llevar Ya está Anda Ahora 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 La parte crucial que es el peldaño Se lleva un montón de manos de pintura ¿No? Pues lleva El zincado Tiene su imprimación anticorrosiva Una mano de este color Y ahora este Y el aparejo que le diste Ah y el aparejo también Para aparejar Porque a ver Le vamos a dejar con los zincados Pero claro Había partes de metal Que nos lo dijo él Dice me preocupa algunas partes Ostras espectacular Ostras espectacular Espérate que no se ve aquí Espectacular Mi madre dice que digo mucho espectacular Pero es que me parece todo espectacular Claro Digo tío que está espectacular Vamos a ver esta cara vista A ver cómo queda Esto es algo que te tienes que acercar Para verlo Porque a ver dijimos anda Esto que te está siempre subiendo Y levantando De colobarro Así que de colobarro Del barro del campo ¿No? Como terreno Es que no es muy fácil Espectacular Ya está Es que no Para que te va a complicar Aquí puedo hacer un poquito así Para los rincones Para que no quede en oscuro Pero bueno Bueno este no está tan espectacular Vito Este no me ha gustado ¿No? No Guay Perfecto Pues esto está quedando bastante bien Guau Acaba de hacerle vito la rayita esa Y ha quedado espectacular ¿Eh? La pieza Increíble Parece de madera Bueno la de la diferencia entre uno y otro no está mal ¿Eh? Joder Entonces ¿Qué? ¿Te atreves ya con el parachoques? Venga vamos a hacer este ya Esta es la parte de arriba donde van las antinieblas Hay que pintar el... Hay que hacerlo por pieza como si fuera una madera Y luego por aquí se seca después Y luego por aquí se seca después A veces por tramo Ajá Se que ir corriendo porque si no Ahora pintas toda esta pieza Le das Con el veteador Y listo Perfecto Y ahora empezamos por aquí ¿No? Ah no por allí Guay 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 Ahora los bollos Los bollos es lo que... Ahí perfecto Pero mira que guapo ¿Eh? Queda muy guay tío Queda muy guay Le das a los bollos ahí Y ya está joder Está quedando espectacular Guau Guau ¿Ahora? Ahora el filito de afuera ¿No? Vamos por... Por diferentes caras Si no, no me da tiempo Claro, normalmente esto se hace... Normalmente esta pintura O sea, esta técnica se hace con pintura Que tarda mucho en secar El añade aceite de linaza y demás Pero en este caso esta pintura se seca volando Y no me da tiempo a reaccionar Pero se eligió esta pintura Que se seca más rápido por algo ¿No? No, porque dura más también Es para automoción Para... Para los roces, el exterior y demás Ahí está que no... Es algo decorativo pero tiene que ser algo... Fíjate tú Para para los golpes No hay que funcionar La pintura no va a... No va a... Aguantar los golpes pero... Que sea para automoción Que guay Aunque sea genial, está lindo Que guay Aunque sea genial, está genial ¿No? Bueno, pero... ¿Para quedar guay? ¿No? Sí, que voy a ver cómo lo hago. Pinta ligero. Vito a toa. Para choques imitación madera. Increíble, ¿eh? Y es que las cosas que no le ocurre a este chiquillo... Pintamos rápido. Y ahora habrá que darle, claro, dos... Ahí está. El hervito corriendo. ¡Perfecto! ¡Qué cagada! ¡Guau! Está quedando guapo, tío. ¡Hostia! ¡Qué chulo ha quedado ahí! Ahí está bonito, ¿no? Está quedando guay, Vito. ¿Eh? No está funcionando lo veteado porque está colmando de pintura. ¿Y si lo sumergen? ¿Lo puedes sumergir en disolvente? No, lo puedes hacer con un repete y ya está. Está guay, ¿eh? No me digas que no está guay. ¡No! Sí, lo voy a repetir. ¿Lo estás quitando? Sí, porque no me gusta. Es que el veteado, de haber hecho lo de antes, se queda la pintura dentro del veteado, se seca y se embota. Yo lo voy a repetir. No, no. ¡Ohhh! Hay que tomar un tiempo. De hacerlo veinte veces. ¿Esto lo hubiera que seca, esto? Mmm. Bueno, a la segunda va la vencida. No, a la tercera. Ya, pero en la segunda, ¿no? Guau, guau, guau Ahora sí Espectacular lo que está quedando ahí Espectacular Era verdad Recién limpito y todo Queda guapísimo Queda guapísimo Se adelantó, ¿no? Queda guapísimo Queda guapísimo Queda guapísimo Como veis, el camioncito luce Yo creo que no recordará unos mejores tiempos Que hechos Y bueno, podréis ver que tiene un detalle muy especial Y es que hemos colocado estas antinieblas que nos ha enviado Rafa Y desde aquí queremos agradecértelo de nuevo Le da un toque muy genuino y muy especial Como se merece el camioncito Y nada, en el próximo capítulo pues creo que ya podremos ir mostrando un poco el interior del camioncito Que la verdad ha quedado, como yo digo, espectacular ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!